La Bonita La Bonita Laguna del Chiquillocha Del Chiquillocha La Bonita La Bonita Laguna del Chiquillocha Del Chiquillocha Yo también quiero mirarme en tus aguas cristalinas Yo también quiero mirarme en tus aguas cristalinas Si quieres que yo me vaya Haz de hacer un juramento, un juramento Si quieres que yo me vaya Haz de hacer un juramento, un juramento Haz de escribir en el agua y haz de firmar en el viento Haz de escribir en el agua y haz de firmar en el viento Por el fondo de Guambo en Cotahuasi Salud, Fernando Ruay Sabellito Mamita Santa Rosita Que mal pago yo te he dado Ay, yo te he dado Mamita Santa Rosita Que mal pago yo te he dado Ay, yo te he dado Si algún mal pago te he dado Mándame a quitar la vida Si algún mal pago te he dado Mándame a quitar la vida Que tienes Rosita Que te he dado Que no quieres verme a tu lado Que tienes Rosita Que te ha dado Que no quieres verme a tu lado Boris Aspilcueta Telles ¿Te acuerdas de la lagunita de Chacicocha? ¿Te acuerdas de la lagunita de Chacicocha?